Angelina Jolie, cada vez más cerca de un galán de Hollywood. Hay amor. El actor Jared Leto es señalado como la nueva pareja de la actriz, que se separó a fin del año pasado de Brad Pitt. Helada noticias. Angelina Jolie tiene nuevo novio. Tras el divorcio con Brad Pitt en septiembre de 2016, la actriz volvió a encontrar amor en otra estrella de Hollywood. Se trata de Jared Leto, actor, director, guionista y cantante de la banda 36, con Stomars. Según medios especializados, la atracción entre Jolie, de 41 años, y Leto, de 45, 8 menos que Pitt, no es una novedad. De hecho, durante varios años él habría sido un dolor de cabeza para el actor de Allie Ed, 2016. Brad siempre sintió que no podía confiar en Angelina cuando se trataba de Jared, dijo alguien cercano a la expareja. La actriz hasta le habría enviado a Leto el guión de una película en secreto para que su entonces pareja no se enterara. Según testimonios, el multifacético actor no habría esperado en acercarse a Jolie luego de ella firmara el divorcio con Pitt. Desde ese momento, habrían tenido varias conversaciones telefónicas hasta que acordaron encontrarse en Los Ángeles, California, para cenar. Desde entonces, cada vez que fueron vistos estaban juntos. Pitt, por su lado, tampoco está solo. Y también eligió a una mujer del mundo de las estrellas. Se trata de Kate Woodson, según dijo sin quererlo Goldie Aoun, su madre, a la prensa. Aún ninguno habló al respecto. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.